...de la comarca, se revitaliza, se recupera de cara a la recta final del campeonato. La primera rotación del partido, estupenda, Ángel Mariano Trujillo. Así empezaban las cosas apenas a los dos minutos. Sí, antes de cumplir 15 minutos, ya teníamos tres goles. Este es un buen gol de Caniza después de una atajada de Moisés Muñoz. Y le pega con todo, la defensa central para empatar el partido. Monarcas había tenido un buen primer tiempo, había jugado bien Toño, pero me parece que en el segundo vuelve a aparecer ese Monarcas indeciso y con algunas jugadas que fallaron. Todavía apareció esta de Damián Álvarez para el 2 a 1 a los 13, 14 minutos. Monarcas tenía 2 a 1 a su favor. Fue mejor en el primer tiempo el equipo de Rubén Omar Romano, sin embargo en el segundo se encontró a un Santos sin complejos, a un Santos que entendió que era ahora o nunca un triunfo como visitante muy importante. Este remate de Bozo es impresionante, se eleva muy bien, contacta con fuerza, la pone pegada al poste derecho, Muñoz nada más como espectador, después un claro penal en el que Borghetti lo convierte sin ningún problema, lo tira muy bien y Santos ahí ya era dominado. Y después ya cerca del final del partido, Rodrigo Alpone Ruiz le pega, descarga la pierna derecha de forma violenta, 3 por 2, 4 por 2 ya en ese momento. Victoria para Santos a nombre de Ángel García Torraño.